La película de Cooler no está Creo, no lo se hace en 107 pero creo que no está Hay unas misiones secundarias relacionadas con Cooler ¿Dónde sale Cooler en su forma? ¿Metallica o Metal Cooler? Siempre me... Siempre me golea A la hora de decirlo, Metal Cooler ¿Mierda o Vegetta? Nada Tiene que haber hecho un contra de 5 estrellas Va a ser bastante fuerte Creo que si se vuelve un psicópata no descartemos Voy a dejar Temo y me van a parir Uy, esta es Super Saiyan Darmé Uy, con el traje de... de la saga de búho Ya no tengo estas misiones O me van de la lenta Si hace un ataque definitivo se relaja Dios, me lo ha calentado. Se me está recargando la stamina. Voy a dar la del pulpo. Se pone detrás mía. Me hace un final flash. El combate iba a ser divertido. Porque el tío... Tiene dos números de estrellas y... Empieza... A tope de... Caña. Voy a mirar si puedo comprar el... Lo mire yo, pero no... Pero sin haber hecho las misiones del modo historia. Quizás puedo todavía... puedo transformarme. Comprar el... Lo de saña. Está que va bastante bien, a ver. Madre. Es que me lo esquiva todo. Bien. Ha estado... Difícil, pero... En la línea no lo normal. Me he conseguido una Z. G-I-C-C. ¿Qué significa G-I-C-C? ¿Qué significa G-I-C-C? El traje de Vegeta... No. Creo que sí. Voy a ver si me lo... Me lo pondré. No. No, ahora... No. No. Todo ha regresado. Su colega A ver ¿Qué dice? Oh, pero me mejora Las superáfagas aquí Son tres Son tres triángulos Salud Supergolpe Me bajé a dos Detrás clásico y supergolpe Pero me sube El cuatro Superataque Está mal, mola bastante La verdad, atrás Me voy a morir El color Me lo hago Sí Me acomoda también mucho Bueno, vamos con el cinturón Ahora, vamos a tener que ponerlo en el cinturón Bien, vamos a poder ponerlo en el cinturón Bueno, no me teme a gustar porque no me sube demasiada estadística. Voy a dejármelo, ¿sí? Voy a ver dónde se llama. Voy a ver de las 4 a 3. Aquí me sube muchísimo. Voy a volver a cambiar de color. Este azul me gusta. Combinado, no sé, con blanco, el galvia. Vamos a poner un poco. Un poco amarillo. Un poco amarillo. Un poco amarillo. Un poco amarillo. Ahora voy a hacer la base amarillo y los colores azul. Bueno, la verdad, me gusta. He agarrado a Vegetto por segunda vez. Ah, bueno, he subido de nivel. Tengo 10 puntos. ¿Vos? ¿Vos? Esa es la primera residencia. Vamos a enseñar a convertirme en Super Saiyan. Pero bueno, me va a enfadar mucho. Vale, subiendo de aquí. Se ha de transformarse desde que esperé. Muy bien. En Super Saiyan 1 se puede conseguir el Super Saiyan de dos formas. Ocupándolo en la tienda cuando te pasabas en modo historia de célula o consiguiendo la habilidad. Pero la considerabilidad era un coñazo. Madre mía. contra goku y un traves de la mente de la del pulpo y ahora diego así regular detrás pero el problema es que al bajarme tanto la resistencia no tengo apenas resistencia tengo tres barras y media y para hacer los ataques instantáneos, bueno, las formaciones instantáneas me va a subir el mal o un maldito y otro pasaje de maldito y su pasaje de nivel 3 como ahora no me está asustando demasiado difícil y de otro forma ahí no puedo, que guapo, puede transformarse en el super center vale, y ahora me lo dice no 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 madre mía de paliza madre mía de paliza madre mía de paliza un radial 3 wow, aquí pasa no tengo habilidad no tengo habilidad me no no me no no ni no A ver si se le pega a Goku no es el nivel normal Increíble Guapísimo La persona Es que ahora Me voy a tener la Super Saiyan 3 Si Tiene De más Y en Vegetta no grabamos esta forma Super Saiyan 3 No Super Saiyan 2 En Vegetta No 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 Lo mató Más de ataque Así que no No hay otra Si Tengo un Big Bang Attack Un Big Bang Attack Un Voy a decir un improperio, pero no. Voy a dejarme, ponemos un objeto, sigue el ritmo así, como me voy a matar. Lo que hay detrás. Lo más que no tengo habilidades, no puedo hacer un cañón, no sé, un Big Bang, un cañón en el área. No, no. No. Dios. No. 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 Puff, ha estado muy 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 interesante Puff, ha estado muy bien Puff, ha estado muy bien Bueno, pues vamos a personalizar el personaje Vamos a poner la habilidad La habilidad despertada Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Espero que os haya gustado estos combates Y hasta la próxima, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!